Independientemente de eso, el grupo tiene aproximadamente 20 años de formación. El único que ha quedado de sus inicios he sido yo. Pero bueno, hay gente joven como Julieta Gabilondo, que recientemente ha sido mamá y no está. Y bueno, mi señora Corvino, que está ocupando tareas de coordinación ahora, pero también para empezar y un coincide investigando. En este momento nos encontramos en el calpón de fruticultura. Nosotros compartimos este calpón y ellos tienen la máquina de esta tamañadora, que es una tamañadora chiquita, casi experimental. Se compró hace varios años, con bastante esfuerzo. Y se utiliza para medir, para tamañar la fruta que viene de los ensalos. No necesitamos una tamañadora grande, es una tamañadora casi exclusiva para ensalos. También acá, nosotros al fondo van a ver las cámaras, que esas ya son de poscosecha del grupo nuestro, que son donde guardamos la fruta para los distintos ensalos. Son cámaras chiquitas, modulares. Las temperaturas que nosotros manejamos son de 0 hasta 44 grados. Hay tratamientos que hemos hecho a duraznos de 40 grados, 44 grados. Muchos de ellos para promover el estrés. Dicen que el estrés por calor es lo mismo que el estrés por frío, entonces le damos por calor y solucionamos el estrés por frío. Cuenta la leyenda, pero no es tan así. Entonces tenemos ensayos. Depende de la fruta, es la temperatura a la cual nosotros almacenamos. Durazno, la temperatura ideal es 0 grados, batata 13 grados, tomate 12, 5, depende del grado de madurez del tomate. Y nosotros, muchos ensalos también los hemos realizado con atmósferas controladas. O sea, para retrasar la madurez de un fruto, que es nuestra función fundamentalmente, es cambiar la atmósfera, sacarle oxígeno, agregarle dióxido de carbono o nitrógeno, y de esa forma el fruto, en lugar de durar 10 días, 15 días, puede durar hasta 30, 40. De hecho, la manzana es el mejor exponente de la tecnología de post cosecha. Se cosecha enero o febrero y dura todo el año, en cámara. No siempre tiene el mismo gusto, pero bueno, también nosotros en ESOP tenemos algo que ver. Si me siguen...